Mueva, 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 así, ¡epa! ¡Oh, a mucho! ¡Bueno, ve! ¡Y otra vezita! ¡Y así! ¡El ángel de las dos y de las señoras y señores! ¡Fue! ¡Y así! ¡Y sigue! ¡Delán de las dos y de las! ¡Continuamos, continuamos! ¡Hace meses que salí y el amor alabra! ¡Muchos besos, muchos libros, pero nunca te quedas! ¡Siempre que descúntate con ese amor me parece! ¡El trabajo de estos viejos! ¡Aunque no me parece! ¡Aunque no me parece! ¡Aunque no me parece! ¡Este amor es complicado! ¡Que no se puede en tu piel! ¡Sin pensar en la puerta del hotel! ¡Una lucha con tu esfuerzo, sé que pronto terminaste! ¡Como dice el refrán, como dice el refránero, él se verá y triunfará! ¡Que no me parece! ¡Arriba, Diego Campo! ¡Arriba, gente de seisas! ¡Así no va! ¡Arriba, Villocampo! ¡Arriba, Santa Fe! ¡Cuidale! ¡Eso! ¡Y se llaman las parejitas! ¡Así no va! Y otra vez Cerca del gauchito Allá en Mercedes Corrientes Seguro que los creyentes Allí se van